hola hola mis queridos seguidores bienvenidos a este su canal cocinando con saúl volvengamos con un locrio de pollo con un poquito de zanahoria inventando ahí y ya tenemos mire el sazón preparado eso es ajo triturado con dos ají gustoso y una cucharadita pequeña de sal después las agudos a la drauta que tenemos el pollo ya lavado picado listo para sazonar el pollo y tenemos un aguacate con oro verde ayayay sabroso y tenemos dos libras de arroz también la zanahoria un poco picada falta todavía pica la pequeña mira la zanahoria un poco de color quitamos el color a el sazón puede utilizar cualquier sazón no utilizamos marca por preferencia ni nada cualquiera y caldo de pollo también utilizamos caldo de pollo y tenemos el repollo picado es el repollo pique yo ya ustedes saben también funda porque lo guardé en esa funda pero yo fui que pique de mi repollo y ya tenemos el pollo y sazón ay no que no puede faltar mire mucho un poquito de esto hay sazón que ya tenemos triturado ahí le echamos también un poquito de orégano para darle ese gustico dominicano ya le agregamos ya la naranja solamente la mitad de un naranja le agregamos para ponerlo así suave el sazón mi gente recuerden suscribirse al canal comentar saludo especial para todas esas personas que comentan siempre están activos con nuestros videos que requieren mucho también y un comentario de una persona que es lo que tenía mucho pero ya vamos a comenzar a hacer el vídeo bastante aquí ya le agregamos esas son lo mezclamos bien todo y la pata me encanta la pata de pollo le agrega un poquito de caldo de pollo también aquí no importa la marca el que usted le guste le agrega ya tenemos el caldero con un poquito de azúcar azúcar crema azúcar blanca media cucharadita le agregamos y un poquito de aceite esto es para darle color a las carnes y aquí ya le agrega la caja la grabación está así porque lo hice yo solo entonces como siempre le digo hay seis o lo que estoy grabando y haciendo entonces pero mire qué color cogió ese pollo aquí lo vamos a sofreír un poquito más el pollo para este delicioso locrio de pollo y ahí va el pollo hace otra toma y ahí está secando un poquito entonces cuando el pollo esté ya mire ya tiene ese colorcito aquí tenemos las zanahorias ya las estoy picando miren a cinco de esto pequeño porque esto es lo que yo le voy a agregar ahí para que quede con el pollo zanahoria me encantan los vegetales mire y ahí ya se le agregué toda la zanahoria esto está quedando delicioso y un olor que tiene fabuloso recuerden suscribirse al canal apoyarme darle like a los videos es importante si no se quiere suscribir darle like y comente que le pareció el video por ahora lo estamos haciendo así como que con baja calidad en los instrumentos que usamos pero en un futuro con su apoyo tendremos una cocina personalizada para llegar a más seguidores mira que le llamó la verdura para dar ese gustico si quiere antes de taparlo le puede sacar eso la leche entera para poder sacársela y que no quede en alguna persona que no le gustan el sabor sentir los grumos de esta verdura se la saca bueno ahí lo tapamos ya mira ahí tapamos y detapamos y ya estaba hirviendo y le dimos el sabor probamos que quita sal y le agregamos el arroz está quedando delicioso este es el ocro de pollo con zanahoria ahí vamos a tapar otra vez para que lleva el arroz un poquito más rápido pueden tapar aquí se tapé y ya se colaba un poco y ahí se le pueden unir el arroz se me hace un poco incómodo porque estoy grabando con una mano y ahí ya hice otra toma y ahí moví el arroz y bajé el fuego y nada así quedó nuestro arroz con un aguacate la ensalada de una ensaladita de repollo deliciosa espero que le guste a ustedes como quedó yo utilicé 2 libras de arroz 2 libras 1,5 libras utilicé 5 dientes de ajo 3 de agibutoso una cucharita de sal estar dejando los más ingredientes debajo del video pero fácil de hacer muy súper fácil una zanahoria mediana y listo recuerden suscribirse darle like compartir comentar qué le pareció este maravilloso video y y y y y